Apoyando, J.M. en la casa, New Jersey La verdad, la verdad, la verdad Se llama Obama Suave Ese es el tema de J.M. Yo estoy apoyando y complaciendo Dímelo J.M. 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 y y y y y y y y Yo me siento como Pablo, escucha bien si yo hablo Llegaré a mi vocablo, todo es de la mente y tradicionario O sea, yo toco como Pablo, lo que me tengo es por Pablo, tanto de tanto arreglado Oye, solo quejo el dinero, tu mujer se me tira, con eso no es un cuero, aquí tengo el endo, para ella no te contó, para luego que la me contó, a ti te lo contó Yo vivo el tatuando, haciendo su movie, pero la movie de ustedes es la de Teletubbies, son como las mujeres cuando tienen tubbies, ni cuyo me las notan, por eso yo siempre mi nube Yo me siento como Pablo, escucha bien si yo hablo Llegaré a mi vocablo, todo es de la mente y tradicionario